Cumplir sus sueños, entregar lo mejor en el escenario, así lo hicieron con coraje y determinación 27 estudiantes eafitenses que se tomaron el Auditorio Fundadores para mostrar todo su talento en el Festival de la Canción Eafit, que llegó a su edición número 33. Rostros de alegría se reflejaron en la euforia del público que acompañó a los participantes durante las tardes del 8 y 9 de octubre, días en que se desarrolló la velada musical. Lo que más me gustó y me pareció muy interesante estar en este festival fue la parte de los cantantes con su música inédita, pues que estén impulsando la creatividad, me pareció excelente esa parte, entonces quedé muy contento por ese lado de escuchar canciones, de que los pelados escriben, porque yo también tengo mis composiciones y eso es muy importante para un músico crear. Siempre este tipo de eventos y este tipo de festivales los llenan a uno mucho de felicidad, de ver como pues gracias a las instituciones, las universidades y los lugares que hacen festivales fomentan el talento en potencia que tiene esta ciudad. Nos deja muy satisfechos, tuvimos unos jurados de lujo, tuvimos un sonido impecable, como siempre el grupo base que nos acompañó, que está conformado en buena parte por egresados de música, superó todas las expectativas. Interpretación, actitud y manejo del público fueron algunos de los aspectos que tuvieron en cuenta los jurados a la hora de elegir a los ganadores del concurso, que al final le entregó el galardón a Natalia Mejía Márquez en la categoría Canción Inédita, Alejandro Morales Escobar como intérprete masculino y María Isabel Ortiz Yepes como intérprete femenino. La competencia la verdad siempre estuvo fuerte hasta el final, yo no sabía si lo iba a lograr o no, los concursantes muy amigables y muy talentosos igualmente y finalmente se dio para que yo pudiera ganar. Fue algo muy emocionante porque en serio yo tenía mucho miedo porque mi canción es del género musical popular que aquí nunca habían cantado, ni entre los participantes que estábamos iban a cantar popular, todos eran baladas, yo era como juemadre, ¿será que sí le va a gustar a los jurados o la letra porque es un estilo de composición muy distinto al de las baladas? Pero les gustó y no, yo feliz. Estoy muy contenta de representar a la universidad, el concurso me pareció muy bueno, muy organizado, el grupo base excelente y todas las directivas de desarrollo artístico, también me parece una oportunidad muy buena para que mostremos el talento. Estos son los ganadores del festival de la canción universitaria.